No hay ilusión ¿Está bien? Sí, sentí sus dos pistolas Bueno, ¿qué hay mis súbditos? Bienvenido a mi canal, mi nombre es Bowser Estamos aquí en un video bastante diferente Porque estamos haciendo el primer unboxing de League of Legends O sea, esta cajita que ustedes ven en League of Legends Pues en vida real Esta es la primera caja Así que esta de arriba Me la envió mi primo de Estados Unidos, de Miami Me sorprendió realmente Así que súper gracias Yo sé que es, pero realmente no sé lo que hay adentro Es algo raro Y entonces esta de acá abajo Yo la ordené por GameStop Los ambos son exclusivos de GameStop Así que vamos a ver esta vaina rápido Vamos a entrar rápido en la caja A ver que es lo que es Así que tenemos las llaves aquí de mi para-carlito Que me está ayudando a grabar Así que vamos a abrir esta vaina Para los que no sepan Yo vivo en Puerto Rico Y GameStop hace no sé cuántos meses Se fue de Puerto Rico Lamentablemente Fue una crisis Para todos los gamers Y ahora mismo pues tengo que Todo lo que yo quiera de GameStop Tengo que mandarlo a pedir Así que Cheguense en esta vaina Trash, papá El soporte de la vida Mira, mira, mira Tenemos aquí a Trash El Funko Yo creo que hiciera esta vaina Con estos muñequitos Y hace poco salieron los nuevos Télicos Legends Y pues obviamente los tengo que tener todos Así que ven el primero Mío que es Trash Se ve súper épico Se ve súper épico Tiene la lamparita Van a poder ver un close-up mejor La lamparita Los ojos La máscara Los detalles están Están espectacular Y ahora vamos para la segunda caja Esta es la más especial Porque no me lo esperé De mi primo, primo, papi Gracias, gracias, gracias Por enviarme esta vaina De hecho, mi cumpleaños ya mismo Así que lo recibo como un regalito De cumpleaños Así que vamos rápido a abrir Esta vaina Así que Tenemos aquí una notita Que dice Que lo disfrutes Cos Eso significa primo en inglés Pero abreviado De Rodrigo Así que Gracias, primo Obviamente lo voy a disfrutar Así que ¡Oh, Rafa! ¡No me gusta esta vaina! ¡Oh, my God! Chequense esta vaina Limited Edition League of Legends Collectors Box Vemos aquí El amumu El amumu aquí Vemos al frente llorando Que es el pop exclusivo de ahí Vemos aquí al lado Un Illusion En el otro lado Vemos Un Thresh No me digas que sale un Thresh O otro Thresh Porque Bueno, se sale Pues ya Así que Vemos la caja Así que Vamos a abrir esta vaina Para ver qué es lo que trae adentro Así que Vamos a abrir esta vaina Ok No quiero Más tratar la caja Porque obviamente Me voy a caer con ella Gracias, tío Así que Vamos a abrirla Con cuidado Porque la caja está Está bella Bueno Vamos a empezar con los achillitos Vemos aquí Dice Que esto solamente se puede conseguir en GameStop Vemos un llaverito de Thresh Así que Viste Tengo el grande Y también tengo el llaverito Que lo voy a poner en mi bulto Así que lo pueden ver ahí El llaverito de Thresh Lo próximo que vemos Es un Una figura pequeña Ok Dice Que te puede salir Varios otros personajes Así que Vamos a ver ¿Quién es el que le sale? ¿Quién es el que le sale? ¿Quién es el que le sale? Vamos a sentir Ah Este es el que le sale No, es Lucien ¿Estás ahí? Sí Sentí sus dos pistolas No, no es Lucien, si es Lucien, nos vamos a Lucien ahí, con sus dos pistolas, los detalles también se ven épicos, tenemos las trenzas de él, los deloks, como se digan, vemos la ropa de ahí de atrás, las dos pistolas, que de hecho es súper interesante porque tiene dos pistolas, la historia debe estar súper épica, así que ahí tienen la minifigure, la figura pequeña de Lucien. Lo otro que vemos es los poros, guídate los poros, tenemos aquí un set de poros, dice Draven poro, tenemos el poro de Draven, el poro original y el gentleman poro, es como que bien fino, así que está súper golpeado el poro, poro esto, y atrás te podría salir eso, o el proyecto poro y los otros, yo creo que este es el king poro, si no me equivoco, y este parece como un charo, no sé, pero súper cool. Y lo último y lo lo más épico de esta caja es el phone code exclusivo de Amumu, este solamente, no sabes, no lo puedes conseguir, aparte, tienes que comprar esta caja exclusiva, o limited edition, para conseguir Amumu, yo nunca pensé que lo iba a tener, pero gracias a mi mismo lo tengo, así que mirala ahí, lo único que no me gusta es que está un poco, eh, sabe, un poquito doblada aquí, pero pues, que se puede hacer, pero súper brutal el Amumu, el detalle de la lágrima, como hicieron el vendaje de las vendas, el vendaje de las vendas, el vendaje de su traje, o sea, de momia, así que eso es todo, verdad, eso es todo lo que es, así que mi gente, si te gustó el video, dale like, comenta en la parte de abajo de todo esto, que fue lo más que te gustó, yo voy a decir que fue el Thresh para mi, que tú piensas Carlitos, de todo esto, el Amumu, el Amumu, el Amumu, se ve ready, se ve ready, se ve ready, bueno, el Amumu también me gustó, así que, gracias también a mi primo, papi no sabe, da lo agradecido que estoy con todo esto, nunca me lo esperé de verdad, así que mi gente, dale like, comenta en la parte de abajo, suscríbete si eres nuevo, también mi gente, en Facebook, hice un grupo que se llama Los súbditos de Bowser, ahí te puedes unir, voy a dejar el enlace en la parte de abajo, y ahí van a ver pues, cosas exclusivas, podemos hablar, conversar, hablar de League of Legends, así que, vayan unirnos ahí abajo, y nos veremos en la próxima.